Ok, ok, nos encontramos el día de hoy compartiendo y disfrutando con grandes amigos. Volver a reencontrarnos a los tiempos, a los años, es una manera muy bonita de expresar todo ese entusiasmo y sobre todo el carisma y la alegría de volvernos a ver a los tiempos, pese a las circunstancias de las cuales hemos tenido que pasar por esta pandemia, pero hoy estamos reunidos nuevamente. Hoy, este fascinante mundo de la música, el fascinante mundo del arte, nos permite conocer a nuevos amigos. Hoy tuve la oportunidad de reencontrarme con dos grandes amigos como es Juan José Soriano y con Teddy Torres, que más adelante estaremos haciendo también una grabación con nuestro gran amigo Teddy Torres y por supuesto conociéndole también a un gran amigo del arte como es Milton Urquilés, un gran intérprete de la música, que hoy vamos a compartir este bonito momento, un gran recuerdo para disfrutarlo a lo grande desde este bello rincón de la patria, de la costa ecuatoriana, acá en el Cantón de la Libertad. Les dejamos en compañía de Milton Urquilés, que nos va a interpretar un bonito éxito musical para nosotros. Así es amigos, muy grato para mí también ser parte de esta junta, de esta reunión de los amigos. La verdad que yo también tengo el gusto de volverme a encontrar con Juan José Soriano a los años y bueno, pues creo que tenemos algo en común en ese aspecto. Y bueno, no se diga más, vamos entonces con la música. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un rezo pa' rezarlo, con un canto pa' cantar Con un horizonte nuevo, que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así nos reconocemos, por nuestro extraño mirar Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad Y así vamos por el mundo, con nuestro extraño mirar Y con nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa, que se llama libertad ¡Bravo, bravo! ¡Felicitaciones! Felicitaciones a nuestro gran amigo Milton, que nos interpretó un bonito éxito musical Un gran recuerdo, que con mucho gusto, pues lo estamos compartiendo en este día Sábado 14 de agosto del año 2021 Una gran alegría compartir estos bellos momentos, me creo Milton ¡Felicitaciones!